Vinieron a rescatarnos. Nos van a apoyar ahí. Dale, dale, dale. Dale, güey. ¡Ámale! Ay, qué vergas, vinimos acá, güey. Banda, estamos aquí en Temecula, o en Temecula, no sé cómo se pronuncie, seguramente Temecula. Estamos en California, vamos a Big Bear y teníamos mucha hambre y llegamos a uno de estos tradicionales lugares gringos. Ya compramos mucha motota en un dispensario en San Diego, parece que hay mucha nieve en Big Bear, esto no deberíamos estarlo haciendo, porque a la mejoría hasta nos atrapa en la subida de la montaña, pero tenemos mucha hambre. Vamos a ver qué tal sabe Rainbow Oaks, acompáñenos por donde sea, pero en un vlog más conmigo. No hay miedo, anda, esto es mucho. Allá Karen pidió unos huevos rancheros. La chaparra pidió... Son los huevos benedictos, ¿no? No te vayas a acabar los hot cakes, ¿eh? Sí. Uno es mío. Y si le pregunto a ser poli de qué oye, ¿sí es necesario? Por mí le seguimos, güey, la neta, yo por eso, mira. Es que por eso no quería ponerlas, güey, la neta no sabemos ponerlas. Estamos ya a punto de llegar a Big Bear, bueno, falta una hora, pero parece que sí, las cadenas son necesarias, nos culeamos mucho porque mucha gente se las está poniendo. ¿Tú crees que si le das para adelante ahí queda? Sí. Se me hace que ahí, ¿no? Espérate. Ah, las pinches manos se cogeron. ¿Viste? Ay, cámara, aquí. No sé cómo se hace. Ay, hijo de su chingada. Bueno... No, es que aquí sí no sé cómo se hace. No sé cómo se hace esto. Amor, pásame los guantes. No, no, ni idea, carnal. Por vida, dale, güey, la neta. A mí vale madre, güey. No, la neta, yo, mira, a mí las manos se me están congelando y yo no lo voy a hacer, güey. Ni tú, carnal. Al chile ya, güey. Ay, nos está ayudando un compas. Dale para adelante. Voy. Como que estoy haciendo algo, ¿eh? Ok. ¿Tienen algo para sujetarlas de acá? No. ¿Cómo sería eso? Si ves lo que traes, son como bolsa. ¿Y eso se compra, o se puede comprar aquí? ¿Vienen acá? Pues hasta la bolsa. Es que se ve que son más grandes de la llanta, entonces se necesitan sujetarlas. Ah, entonces sí es lo que te decía. Ah, entonces... ¿Y ahí se le va a salir? Sí. Se va a dañar el... Todo el mundo. Déjame ver. ¿Cómo? ¿Cómo estos, verdad? Sí. Ok. Vamos a ver si hay. Chingado, güey. Qué estrés. Yo digo que como queda llegamos, güey. Que somos unos inútiles. ¿Puedo obtener estos? Sí. Dios mío, será 5.38. ¿Tienes un dólar? Sí. ¿Qué cuesta les reportamos? No. No, no. Se van a romper, ¿verdad? Sí. O sea, ¿había cuerda? ¿Si le ponemos una cuerda? Probablemente sí, pero tiene que ir despacio. O sea, tú dices... Lo que quieres tú es como... Es que esto, por ejemplo... Así tiene que irse metado. Para que esto no se vaya a zafar para allá. Porque esto cuando estás robando la llanta se va a hacer grande y te va a dañar. ¿Por qué me reconoces? Sí. Tiene que estar tenso, ¿verdad? Déjame compro una cuerda. Pues ya vieron que somos unos inútiles. Nos estaban volteando a ver los unos a los otros. Gracias, Elías, poder poner ahí la cadena. Pero faltan unos restiradores para que quede más tenso. Mole y Eric se fueron por un lugar en el que parecía que había tormenta. Y parece que llegaremos primero. Bueno, así me quedó. Vienes muy seguido. O le sabes a esto. O simplemente no eres un pendejo como nosotros, carnal. Es bueno, Elías. Elías, ¿qué podemos hacer por ti? ¿Esto? Nada más intenté ayudarlo y me cansé. Ah, hombre, qué chulada, hermano. No sé si fue un mes, güey, pero... Gracias por todo. Después de batallar así que, de... Pude arreglarlo. Se la amó, eh, lo que le lías. ¿Qué tipo eso, güey? Ha sido un pinche pedo llegar a Kiev. Recientemente, llegué a la destination Big Bear, y me dieron un bus de lock, pero no funcionó. Tengo una reserva para el Big Bear. Sí, en realidad, en el oficio, alguien con el nombre Sean me dio el código. Sí, sí, sí. Pero no funcionó. Pero no funcionó. 7539, no es el que estás usando, ¿verdad? No sé si Sean hizo un error, pero el que tengo es 7359. ¿Hola? ¿Hola? I'm here, I'm sorry, I'm out of my heart, I'm here, I'm sorry, yeah, it's actually 7539. Yeah, actually, yeah, it works, eh, thank you. ¿Qué tal, hermanos? Ya todo viene enojado, y es molesto, se le dé río. Pinches 7 horas, güey. Está recién nevada, recién nevada. Trae corte. Las manos se congelan. Ok, vamos, llegamos antes que todos a esta gran cabaña. Chequen, tiene una sala muy grande. Esto va a estar desmadrado por las hijas de Mole y Julietita. A ver, gente, parece ser aquí como una sala de estar. Nah, hombre, sí está bien chido, güey. Baño, creo que aquí hay camas, hay de todo. Creo que aquí podrían dormir Mole, una de su hija. Aquí podríamos dormir la chaparra y yo, tal vez. ¿Qué hay aquí, Mau? Ay, perra. Para jugar a las escondidas. Bueno, esta es la parte de acá. Que tiene mucho espacio. Está bonita la cabaña, eh. Pero lo más chido es esto. Órale. No hay nada que mostrar aquí, onda. No, pues se veía mejor en las fotos. Allá había un jacuzzi. Se supone que esto se ve bien bonito en las fotos. Pero nos tocó muy nevado. Pero, pues bueno, a eso vinimos. A escapar de la polémica en la que me metí. Aquí vemos como una pequeña barra. ¡Guau! Este es como la Master Suite. ¡Guau! Sí, no, aquí es. Aquí es la fresa. Tiene una tina de baño. Es de gandallas. Luego lo hago ganar el cuarto chido. Este es otro. Nos podemos quedar aquí, amor. Voy a entrar al clóset. Aquí ya. Estoy saliendo del clóset. No lo había hecho. Y vean. Salí y no pasó nada. Pues bueno. Es el bonito Airbnb. La cabaña que tenemos. ¿Veo? ¿Y por lo último en las billarias? ¡Órale! Por supuesto que se puede fumar mota aquí, ¿no? Yo daba la chaparrita, pero... O sea, está más arriba de la mitad de la pared. Ve cómo le meto unos vergazos a la chaparra. No farting. Bueno, estaba muy aburrido. Estaba muy aburrido. No, no, me da miedo. No, es más no. Puede haber algo ahí. Una cabezona. No, no, me da miedo. Estaba muy aburrido. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Los seis, o sea, todo el puto día No tengo nalgas, ya no Es más, los huevos se me fueron a las nalgas Aquí tienes que ponerle Cadenas a las llantas, no porque se las roben No es Guadalupe, Nuevo León, sino para que tengan Tracción, ya que voy a entrar yo de regreso Por donde Adrián se había ido primera vez Y Adrián sí llegó al lugar Y me dice un policía, te falta una cadena Luego me toqué el cuello y dije, no compadre Yo no uso cadenas, dijo, no, de la llanta derecha Y yo, chingas a mí Yo de esos güeyes que todo pago porque me hagan No hago nada Entonces le digo, no sabes si hay unas pinches Home cadenas dipos, dijo Te tienes que regresar, y había un pinche filón Y dije, nada, se te agüita las vacaciones Dices tú, ya a Chile, ya me voy a regresar a Monterrey Ahorita voy a comprar cinco vuelos a Tijuana Y me voy a dar la chingada Me regreso y dice Eric Mira, ahí está en la cadena Y yo le digo, sí, pero no la sé poner Y Yona, mi compadre Yona Que había fumado alguna estupefaciente Se me queda viendo y me dice Eh, compa, pues ahí, muevele para adelante Y por obra de magia nomás se escuchó Compa, me cayó un ángel del cielo La tira deja regresarme como una hora Ir a conseguir unas pinches cadenas nuevas Ponérselas y otra de venir para acá El Yona, güey, me puso la cadena Dale para adelante, dale para atrás Y de repente, ya Oh, la verga, güey Pero estamos aquí, nos vamos a divertir Pasarla chido Está nevando un chingo Y a ver qué pedo Yo, como que ahorita voy a ser bien cuerado corriendo ¿Qué fue? Es donde se tardaron un chingo en servirlos, güey Sí, sí, el año pasado vinimos aquí Y tenían un anuncio de discúlpanos de antemano Porque no tenemos personal Parece que es lo único que está abierto Se llama Big Bear Bar and Grill Allá viene mi compadre Mole Que viene enojado porque perdió unas botas Bueno, se las perdieron, güey, güey Se las perdieron a mi compadre Pero acá como que hay música Es una taberna tradicional Vamos a ver cómo está este pedo Ya habíamos venido, de hecho No hay que ver cómo está Está de la verga Que ha habido amigos, bienvenidos A un nuevo concepto en mi canal La idea es estar jugando billar mientras platicamos Quería hacer algo que nadie hubiera hecho antes Y por eso invité a mi gran habido Y vamos ¿Cómo se llama tu concepto? Se llama aventando Pula Pelota Que ha habido banda Ahorita La verdad es que No deberíamos estar grabando videos La principal preocupación Debería ser Como vergas Nos vamos a ir de esta puta montaña Esa camioneta Que es la que rentó Eric Mi socio Ahí lleva ya un día Se atascó Y vale madre Y atrás está la que se puede mover Esta también Al final le quitamos las cadenas Y es pues la de nosotros Y dice Isaac Que vivió en Chicago Que hay que prenderla Para que la marcha no se congele Para cuando esto salga Ojalá ya habramos hecho esa colaboración Pero tenemos el lunes Una colaboración con Julio César Chávez No sabemos si se hará Pero tenemos que estar en Tijuana Entonces yo estoy un poco más preocupado Que pasándola bien Pero nada, no tanto Estamos bien a gusto Además que el pedo de la nieve Ya valió verga La chaparrita está aquí Como siempre Al pie del cañón Navidad Navidad Muy bien Vamos a prender esto amor Mira nomás Esta pinche mamada Ah su perra madre No mames Al parecer todo bien La verdad no sé ni lo que estoy haciendo Solo estoy acelerando un poco Y ya de si ¿No Isaac? Si Hay que dejarla prendida Yo creo que para que se caliente No sé Díganos si estamos mal Pero bueno El punto es que estamos encerrados aquí Encerrados no es la palabra La verdad la estamos pasando muy bien Es una cabaña justamente Para eso Y ha estado bien chido Mis socios si se fueron a esquiar A mi ese pedo no No me agrada mucho ¿Les parece si nos enfrascamos En una aventura Para mostrarles como está Estamos haciendo esto Con un paraguas Y yo también ando bien paraguas No he cogido No he cogido Y ese que hagan Ahí es la mejor La mejor suite La neta cuando vean esto Mola y mis socios Se lo hice estratégicamente No, no No abusé Pero así Esperé Fui sigiloso Estábamos viendo Rocky Es que traigo dos pinches chocolates Bien de 50 miligramos Cada uno que me dio baja Greenlabs Hijos de su chingada madre Ya va Esto ya quedó ¿no? No deberías estar cargando eso Karen Ya anunciaron Karen Y Capitán Calvige Su embarazo Y si Hay un putazo Hay un putazo de Nieve No mames Lo que se acumula O sea Definitivamente Podemos estar hablando De una tormentilla ¿no? Primera vez En la historia Que hay una advertencia Por tormenta de nieve Acá en Big Bear A la verga A ver si A ver si no nos lleva la verga Amor Cuídate Ya me voy a la verga Para que vean El peor en el que nos vinimos a meter Ah puta madre Muy de blancos Hacer esto Yo le decía a mi socio ¿Para qué vamos güey? Está chido Está chido Pero Ah la verga Agárrate Homenaje a Pulo Vean nada más En el peor en el que nos vinimos a meter Chingada madre A ver si no termina siendo De carácter periodístico Esta pinche Grabación Ah mira No nos ayuda nada El nombre Killington Como calle de Avisando que Que una muerte Está cerca Está feo Bien lo dice Isaac Que vivió en Chicago Como pega La nieve en la cara Si está chido Pero no No es Más molesto Que una lluvia Que haga palos Ah bueno no Ahora que lo dice Si Como que de pronto Hace cosquillas Luego los pies Se te van hundiendo Y por ende Se te van enfriando Yo traigo Yo traigo un pants Un guardapedos Y luego este Puta madre Que no me traje guantes Wey Hay una pinche tormenta Yo creo que nomás Llegamos aquí Al final de la calle Ahí banda Acá el pedo es que No deja de caer O sea es poquita Isaac Tú que le sabes Puede llegar a caer Más cantidad O sea en formas Más grandes Las bolas de nieve No se mantiene igual Pero así llega más alta Llegamos al Walgreens o qué A la licorería Vamos a la licorería Tenemos nuestras compras Queremos hacer una dinámica Que vimos en TikTok Con la mole Ahí viene la chaparrita Quién sabe dónde andaba Está bien bonito acá Y la verdad No es tan caro llegar banda Porque si tú Vuelvas a Tijuana Pues te cruzas En el CVX A San Diego Rentas un vehículo ¿Cuánto salió? Por 3 días 4 800 dólares total Que son ahí Bueno 16 mil pesos Y luego Te vienes acá Y te puedes salir En unos 2 mil dólares No bueno Sí a lo mejor Sí cuesta una buena No sé No sé Ustedes díganme Estoy ofreciendo 500 dólares A la chaparrita No 500 dólares Más taxas Más una bolsa coach Y una salpargada ¿Dónde vas a comprar La bolsa coach? Tienes de ganar En las outlets Pero si te avientas así Directo Así como super mal No es nada más Dejar caer Agarrar vuelo Y aventarte No No los alcanzo No Sí alcanzo Sí alcanzo Acepto Tarjeta de transferencia Ay güey Bueno Ahora vas a correr Desde aquí Hacia allá Ya viste Que no pasa nada Una más Pero con más así O sea Avientate más Más Para enfrente No 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 Te avientaste No 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 Decepciones a la gente Amor No 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 Algo así No 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 Ah Ah Su puta madre Que fue Me entró Al culo ¿De qué? Me entró al culo Gidiando Y la bolsa y todo lo que te dije Sí Es un placer hacer negocios Esto es una roca Solo es nieve, no con pie Nieve Ay, arde Ah, su madre Vámonos Amarnos y cuidarnos todo el resto de nuestra vida Amén 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. Ahí va. Dale, dale, dale. Dale, hijo. ¡Vamos! Ya lo quiere. Güey, se me quemó la oreja del... Ahí va. Ahí va. Otro señor. Una camioneta que tiene... Parece que negoció con Faustino para que le limpie el estacionamiento y él tiene un cable automático. Al chile este pedo no sabía que era tan grave, compadre. Pues que sí jaló un güey. ¿Por qué? ¿Qué hicieron? Le empujamos, güey. Si subió, porque estaba hasta acá. Vamos a darle. ¿Listo? ¡Vámonos! ¡Vámonos! esto es un poco. Ya se hizo. Es un poco. Dale, le den. ¡Dale, güey! Dale, ese que está. ¡Dale! ¡Entéresalo! ¡Entéresalo! ¡Entéresalo para allá! ¡Quebrele poco! No tengo atracción yo wey, estoy como jugador a los vaqueros. Ahora lo que tenemos que hacer es quitar toda esta nieve para que se eche de reversa hacia aca, para que salga. Ahí estás bien, nada más vamos a quitar toda esta nieve para que salga. Vámonos, vámonos. Listo. Vámonos, vámonos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿La neta es que esto pasa rara vez acá, estas heladas, estas tormentas, Faustino? La última, la última, así, pues si nos vinimos a meter a la boca del lobo, pero ya salió el solecito, salió el solecito. Bueno, banda, se puso mejor el tiempo acá en Big Bear y queremos mostrarles, aunque sea un poquito, de lo que puedes hacer. Que el plan principal es encerrarte en una cabaña, azar ahí bombones, si el clima te lo permite, hasta puedes echar algo al asador. Acá no, hubo una pinche tormenta, pero ya se calmó. De hecho, el tráfico ya está ahí más fluido y se está haciendo una fila, yo creo que de gente que se está ya yendo de esta montaña. Venimos al lanzamiento de hachas, vamos a ver cómo está el lanzamiento de hachas, cuánto cuesta y si está divertido. Un axo a la vez. Entonces, te pones un axo, grabaslo, traeslo, traeslo y veas a la siguiente. No te pones todos y luego colegas. Y la última regla, no te pones demasiado. Ok, ya he escuchado sobre la técnica, no necesitas demasiado fuerza, ¿no? No, 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 no. Mi amigo, Cole... Azlo, Azlo. Azlo, va a mostrarles a ustedes también, cómo es supuestamente tirar un axo. Un armón, sube, 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 sube y sube. Ok. Ok. Vale, déjame probar, lo voy a probar. Probablemente el primer axo. Ok. Ok, sube, 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 sube. ¿Cuántos puntos si está en el medio? Entonces, juegas contra otros jugadores y son 10 disparos como un juego. Ok, para cada persona. Sí, y el centro es 6, 4, 3, 2, 1. Ok. 4, bien hecho, buen disparo. Bueno, no soy tan malo. Bien hecho. Gracias, mi amigo. Es muy agradable verte. Buen disparo. Tengo un futuro en esto. Si quieres, sí. Son profesionales, ¿no? Son profesionales, pero lo más divertido es hacer en la Liga local. ¿Por equipos? No, es solo. Todo está colocado en un iPad. Todas tus escuelas. Y tienes que compararte contra el resto del mundo. Ok, es genial. Es divertido. Fueron 18 dólares, 18 dólares por 5 minutos. 5-10 minutos, pero solo queríamos como ver como es la técnica. No somos tan malos. Venganse, la neta si está entretenido. Y aparte tiene este pedo. Vamos a ver Luis, pásame, pásame un dólar. Esto te hubiera pasado, poncho de nigris, si te enfrentabas conmigo. No estoy tan mal. No, sí puedo llegar a 900. No, sí puedo llegar a 900. Ah, nuevo record. Mi lanzamiento de hacha, más este pedo, ya te indican que la próxima vez que me veas y me quieras golpear, lo pienses dos veces, eh. Banda, otra de las cosas que puedes hacer en este pinche pueblo hediondo, lo único que tiene como atractivo es que neva. Puedes venir a The Village, Big Bear Day, California. Es como una callecita en el Big Bear Boulevard. Esta calle, pues, de tiendas, restaurantes. Nunca puede faltar acá echarse unos buenos whiskies en la nieve. El jacalito ahí, Mexican Cantina. Ese allá que se ve más agringado, seguramente te meten la verga. Por acá, porque ese hielo es del que, si no pisas bien, vales madre. De Boneyard, así ando bien boner. De Boneyard, este ya vine. La primera vez que vine a Big Bear, ya vine. Y no, la neta es que, pues, es más para agarrar el pedo que para comer bien, manda. Realmente este pedo no tiene, así que digas tú, un pinche diferenciador. Son bares. Pero es otra opción también, si ya te hartaste en tu cabaña, de caerle acá a esta calle. Pine Knot Avenue. Wow, 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 les digo, les digo. Mira, esto es lo que me da, les digo que me da miedo de miedo. Aunque seguramente ya con el calor, si te cae algo así, pues no. Si se cae es que a lo mejor ya no está en un estado en el que pueda hacerte daño, pero me da miedo, me da miedo. Vamos a comer. Ya me dio hambre. Vimos por ahí un restaurante de ramen o de panjakis, así como japonés. Vamos a entrar, tenemos hambre aquí a uno que se llama Bear Noodle Bar. Ah, bueno, es un ramen de pollo, pero ya tenía mucha hambre. Chocolate blanco duro, como con canela y dulce de leche en medio. La zaparre pidió tortuga. ¿Cómo es? Deli, me falta la nieve. Muy buena la nieve. Mi cheesecake. Nada que no encuentres allá, banda. Pero tenía antojo. Mira, mi amor, a ver cuándo me la invento uno. Porque el tamaño ya lo cumplimos. Solo falta el color. Ay, papel. Les voy a enseñar a prepararse un Yoki de meados. Primero, sacan este pedo, que es para que salga así. Y después... Cuídame, Luis. Cuídame. Ahí está, ahí está. Vamos a prepararnos un Yoki de meados, banda. Es bien fácil. Primero, se hace una bolita así perfecta. Listo. Pues sí llegamos, banda. Nos alcanzamos a bajar de la montaña. Y aquí estamos en la sala de trofeos de quienes les habíamos avisado. Don Julio César Chávez. La neta, me puse nervioso. Pero, pues, muy fácil. Cuando eres muy fan de él, todo surge, todo fluye. Entonces, aquí ya terminamos. Y véanlo. Chequen cómo quedó el video. Gracias a Team México, que nos dio la oportunidad de convivir y de entrevistar, de platicar. Y de hacer un radar con el más grande del boxeo en México. Gracias, Team México. Métele, campeón. En TeamMéxico.mx Síguenos acompañando por las distintas aventuras que seguiremos teniendo. Ya volamos de Tijuana a Monterrey a seguir con nuestra vida. A seguir repartiendo milanesas o lo que se nos ocurra. Por donde sea, pero conmigo. Nos vemos en un vlog más. La siguiente.